Vas a descubrir en este vídeo tres factores que van a marcar la diferencia, la trayectoria y el recorrido de cualquier persona que se convierta en e-manager. Lo primero, recordar que es un e-manager. El e-manager es el nuevo gestor musical. Es un gestor musical con un conocimiento 100% actualizado de lo que hoy en día demanda el mercado. Cada vez hay más grupos, más artistas que irrumpen en el mercado gracias a sus comunidades en las redes sociales, a esas conexiones que han provocado por diferentes soportes y formatos. Y esos artistas que ya llenan recintos, que consiguen monetizar su proyecto, necesitan un gestor que entienda en ese código. Un gestor que no solo sepa montar conciertos, negociar con compañías o incluso con medios tradicionales, sino que también tenga un alto conocimiento en estrategias digitales. Por ejemplo, sepa trabajar la marca personal del artista, la mentalidad, sepa monetizar ese proyecto en la red, etc. Bueno, pues ahora, de todas las habilidades que tiene un e-manager o que debe tener para irrumpir con fuerza, vuelvo a repetir, es la profesión hoy más demandada. Puedes preguntar a cualquier artista, y además, artista importante, emergente, si aceptaría o no la llegada de un e-manager a su propuesta y te puedo garantizar que el 95% hoy, con la situación que tenemos, diría que sí. Hay pocos conciertos o casi ninguno, los ingresos se han mermado por completo y hay que abrir foco. El e-manager es ese perfil que va a traer aire fresco. Por eso, no debes hacer caso a esos comentarios de gente de, oye, la situación hoy en la música es caótica, no hay futuro en esta industria, está todo parado. No, 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 la situación es complicada, estamos viviendo un acontecimiento histórico en el mundo, con una pandemia inesperada que nos ha puesto a todos a prueba, pero esto no es más que una evolución de lo que estaba por pasar. La industria musical no miraba directamente como ha hecho o ha venido haciendo la gran mayoría de los sectores y de las otras industrias al territorio digital, ¿no? Y ahora los procesos se han acelerado y no queda otra. Así que, y esto trae cosas muy buenas y muy importantes. Bueno, factor número uno que debe tener en cuenta un e-manager, sobre todo, te voy a mencionar los tres que van a marcar la diferencia. Vamos a ver... Factor número uno, la marca personal, pero no la marca del artista, que también la tendrás que trabajar, sino tu marca. El e-manager, a diferencia del manager de corte tradicional, tiene que pasar a un primer plano, no puede estar escorado detrás de la vida de un artista, ¿vale? El manager de toda la vida ha venido haciendo y sigue haciendo y desempeñando una labor incuestionable, pero siempre ha estado muy a la sombra. Ahora el e-manager tiene que estar en el escaparate, tiene que estar conectando directamente con su público, ¿vale? Y su público serán personas que quieran seguir el camino de ese propio e-manager o serán artistas que te estén siguiendo la pista porque están comprobando que tú sabes hacer las cosas. Entonces, tienes que trabajar y diseñar tu marca personal. Recomendaciones que te puedo dar, pues, básate en la generosidad. Comparte todo aquello bueno que estés haciendo con otros artistas. Comparte todo ese conocimiento, parte de ese conocimiento que tengas. Hazlo en las redes sociales que tú, donde tú mejor te sientas o donde consideres que puedes sacar un mayor rendimiento, ya sea Instagram, ya sea YouTube, ya sea LinkedIn, ya sea a través de un podcast en Spotify o en iVoox, ya sea a través de un blog. Bueno, yo tengo podcast, tengo blog, estoy en la gran mayoría de las redes sociales, pero no hay que estar en todas. Lo importante es, basándote en la generosidad, saber qué autopista vas a utilizar, qué formato, qué soportes para aportar contenido de valor en base a hechos. Esto es muy importante. Por ejemplo, si comienzas a trabajar con un artista y has diseñado una estrategia para lanzar un single, compártelo con tu audiencia si has conseguido buenos resultados, por supuesto, o si has conseguido malos resultados, podrías también compartir las conclusiones, porque ya sabes que aquí no hay una fórmula exacta, pero es importante que tú te hagas con un hueco en el mercado y te conviertas rápidamente en un referente en el sector porque la audiencia, cierta audiencia que demanda lo que tú, en este caso, estás ofreciendo, bueno, pues comienza a conectar contigo, con tu discurso, con tu manera de ver y de entender la música y sobre todo con tus resultados. Verás cómo hay sí, simplemente con esto de manera automática, te van a ir llegando peticiones de personas que quieren ponerse en tus manos, que quieren contratar tus servicios, tus productos, y que quieren que de alguna manera les ayude. ¿Vale? Este es el factor número uno. No es que sea el más importante de los tres, ¿vale? Pero el primero de los que te voy a ir mencionando. Bueno, pues vamos al número dos. Hemos hablado de marca, de esencia. Bueno, pues ahora... El factor número dos es... El e-manager debe tener un pensamiento global. Para el e-manager no hay fronteras. Un manager actualmente trabaja en un lugar físico, en una ciudad concreta, los artistas los suele tener bien cerca. La gestión del e-manager es completamente distinta. El e-manager puede ofrecer su servicio, su know-how, su conocimiento a cualquier artista del mundo, aunque estés a miles de kilómetros. Da igual. ¿Por qué? Porque sabe utilizar herramientas para que ese artista obtenga el beneficio que desea gracias a tu aportación. Por lo tanto, tú, como e-manager, vas a poder tener un pensamiento global. Por ejemplo, si estás en España, vas a poder trazar y trabajar en estrategias de un artista que se encuentre en Miami, o que se encuentre en Medellín, o que se encuentre en México, DF. Da exactamente igual. Y esto es importante porque se te abre un nuevo mundo, se abre un océano casi infinito de posibilidades para que tú, como e-manager y como profesional de la música, monetices tu propuesta de diferentes maneras. A partir de aquí, no quita que te comprometas o no con un artista más a largo plazo, que quieres trabajar porque confíes en ese proyecto, y que aparte estés también ofreciendo servicios concretos para, por ejemplo, un lanzamiento de un single, o para trabajar la marca de un artista, para reestructurar el ecosistema de un artista, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y el código número 3 de un e-manager para marcar esa diferencia y para irrumpir con fuerza y con seguridad y con garantías en este mercado, en este nuevo contexto, en este nuevo escenario de la música, tiene que ver con... Te voy a dar una pista, a ver si la adivinas. Comienza por i, i latina. Te voy a dar otra pista, tiene ocho letras. Bueno, sí, lo estás viendo ya. Ingresos, pero ojo, ingresos en lo digital, que es lo que necesitan hoy todos los artistas del mundo, que no pueden dar conciertos por culpa de la pandemia. Pues encontrar, descubrir nuevas vías, nuevos focos de ingresos. El e-manager debe conocer estrategias de embudo que hagan, por ejemplo, que un artista con una comunidad de seguidores fieles en redes sociales, pues pueda obtener ingresos, pueda saberle vender productos que interese, por supuesto, productos atractivos a esa comunidad. Entonces, el artista podría, en un futuro, generar ingresos, vendiendo tickets de conciertos presenciales, pero también vendiendo a través de internet con sistemas de embudo, como se vende cualquier otra cosa de todos los sectores y de todos los segmentos. Bueno, pues aquí lo único que tienes que hacer, si eres, por ejemplo, artista, o si eres e-manager, es trabajar con artistas que provoquen conexiones puras y verdaderas con su público. Si el público no está bien fidelizado, por supuesto, no va a llegar a comprar algo que tú le propongas por internet. Ahí tienes que trabajar con artistas que no tengan una comunidad numerosa, no es lo más importante, sino una comunidad de calidad, ¿vale? O sea, unos seguidores que realmente, bueno, pues den la vida por ese artista, y perdona esta exageración, ¿vale? No sé si conoces la teoría de los mil fans cualificados, ¿no? Donde con solo mil fans cualificados, un artista podría generar fácilmente más de 100.000 dólares al año de ingresos, y eso no es complicado si se saben utilizar estrategias de embudo, ¿vale? Estamos hablando de que cada uno de esos mil invierta en el artista, pues, 100, ¿no? Sí, serían unos 100 dólares al año, ¿vale? Y tú aquí podrías vender productos de diferentes niveles, a través de eventos online o a través de sistemas de embudo, donde el retargeting, que es ofrecerle ofertas a público que tú sabes que ya está en un nivel de fidelización óptimo, para que le puedas vender, pues, otro tipo de productos también. Podrías vender merchandising. ¿Quién ha dicho que no? ¿Ok? Bueno, pues, quédate con estas tres claves, quédate con estos tres factores, quédate con estos tres códigos, si en algún momento decides convertirte en e-manager. Es, sin duda, la profesión que desea esta industria musical, y es la profesión que va a seguir cambiando. Estamos en el comienzo. Hay muchísima demanda y todavía pocos e-managers formados, estamos en ello, de todas formas, para que irrumpan con fuerza en este interesante y apasionante mercado de la música. Y lo digo con total garantía. Este interesante y apasionante mercado de la música. Ha movido, en el pasado ejercicio, más de 22.000 millones de dólares, de los cuales el 56% ha procedido de lo digital. Esto, ahora, lo que estamos viviendo, va a conseguir que este 56% aumente todavía más y, por lo tanto, gran parte de los ingresos del artista proceda de lo digital. Y seguirán existiendo conciertos. Para mí, el concierto, el evento en vivo de un artista es insustituible. No nos equivoquemos. Se trata de abrir, de sumar, de descubrir nuevos focos, nuevas vías, para que mucha gente que hoy en día se encuentra en una situación de bloqueo pueda vivir de la música y, sobre todo, lo haga desde la estabilidad. ¿Vale? Porque sí que es cierto que hay mucha gente viviendo de la música, pero con mucha inestabilidad. Joder, y esto hay que cambiarlo. Así que vamos a poner todo para que en este mundo y en pocos meses existan muchos e-managers que ayuden a cuantos artistas lo deseen a descubrir este nuevo escenario de la música que trae nuevas oportunidades y, sobre todo, mucha más democracia para todos. A por todas.